Bueno, hoy vamos a hacer una red verde. Necesitamos para las tres capas de bizcocho, harina, azúcar, aceite, huevos, cacao, bicarbonato, extracto de vainilla, sal, vinagre, anzana y el colorante. Y también hacemos una buttermilk con leche y zumo de limón. Y luego este molde de unos 22 centímetros para hacer cada capa de bizcocho. Y luego para el relleno y para la cubierta hacemos una crema de queso con azúcar tap, queso crema, mantequilla y en una de las capas añadiremos fresas. Bueno, lo primero es recalentarlo a unos 180 grados arriba y abajo sin ventilador. Y ahora vamos a hacer la buttermilk, que lleva la leche y 4 cucharaditas de zumo de limón. Mezclamos y lo dejamos reposar. Mezclamos el cacao, una pizca de sal y lo pasamos a tamizar todo. Y cuando esté todo tamizado, lo reservamos. Bueno, ya tenemos la harina tamizada junto al cacao. Y ahora incorporamos el aceite. Y el azúcar. Y mezclamos. Y vamos incorporando los huevos, una a una. Y vamos incorporando los huevos, una a una. Y ya añadimos dos cucharaditas de extracto de vainilla. Y ya mezclamos y lo dejamos reposar. Bueno, pues ya tenemos la buttermilk lista. Y ahora vamos a incorporar el colorante. Ahora vamos añadiendo la buttermilk con el colorante a la mezcla de los huevos. ¡Añadimos la harina! ¡Ay! Ya La mezcla de la harina tamizada con el cacao y la sal. Y así intercalándola va a terminar con la harina, añadiendo aquí a esta mezcla hasta quedando sin nada más que añadir. Bueno, ya tenemos todo bien mezclado y ahora ponemos 4 cucharaditas de vinagre de manzana y 2 de bicarbonato. Lo mezclamos bien y lo añadimos aquí. Lo mezclamos. Y una vez mezclado, lo separamos esta mezcla en 3, porque la tarta va a tener 3 pisos. Y ya, pues, luego lo pasamos ya al molde para meterlo al horno. Bueno, ya tenemos la masa repartida en 3 goles. El molde lo tenemos ya engrasado. Incorporamos la primera base. Y lo metemos al horno durante 20-30 minutos. Depende, vamos comprobando con un cuchillo. Y cuando salga limpio el cuchillo, pues ya estaría listo. Y lo ponemos a 180 grados arriba y abajo sin ventilador. Bueno, ya lo hemos tenido en el horno unos 35 minutos. Y ahora lo desmoldamos. Lo dejamos en la rejilla para que enfríe. Y cuando pase unos 15 minutos o así, lo envolvemos en papel transparente y lo metemos a la nevera. Y ya hacemos lo mismo con el resto. Engrasamos el molde, lo incorporamos la masa en el molde y al horno una media hora. Bueno, ahora vamos a hacer el relleno y la cobertura de la tarta. Todos los ingredientes de la receta los dejo en la cajita de descripción. Lo voy a hacer en la Thermomix. Para hacer la mano, pues, solamente este paso sería batir la mantequilla. Aquí en la Thermomix son 3 minutos a velocidad 3. La mantequilla a temperatura ambiente. Ya han pasado los 3 minutos. Tiene que quedar esta textura. Y añadimos el azúcar glass. Y lo ponemos a 1 minuto a velocidad 10. Y a mano sería, pues, batir rápido. Si queremos cobertura y relleno, tenemos que estar unos 600 de queso crema. Ya tenemos incorporado el queso y ahora añadimos una cucharadita de esencia de vainilla. Y lo ponemos 30 segundos a velocidad 3. Si lo hacemos a mano hay que tener mucho cuidado y moverlo no muy rápido porque se puede cortar. Bueno, ya tenemos las 3 bases frías de la nevera. El relleno y la cobertura ya están listas. Tienen que quedar esta textura. Y ya, pues, vamos a montarla. Cada base la he cortado para que quede más lisa porque al meter al horno queda como una especie de piquito. Y ese piquito después lo desmenuzamos y se lo podemos echar por encima. Lo primero vamos a echar un poco en la base para que no se mueva. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.